20 horas sin luz, 20 horas me cierro. Es que Darme me ha sacado la madre 147 veces. Es que Darme me rompió la revista, me dobló el tobillo, me pegó en la huaca. Es que Darme, cuida que yo no tenga libertad. Es que Darme... Se nos acusa de colocar más de 130 artefactos de explosivos desde el 2005. Llevamos 6.196 horas, lo que equivale a 254 días. 65 de la cual la de hambre. Se nos acusa de terroristas por uso fundamental, por leer un libro, por creer en un sistema distinto, por luchar y crear un punto nuevo. Nos están matando y a nadie le importa. El 14 de agosto fue la feroz embestida represiva llamada Operación Salamandra, donde 14 personas resultamos detenidas. 4 de ellas ya interrogadas anteriormente por el fiscal Armendariz, resultando libres por falta de méritos luego de aquellas diligencias. 4 de agosto fue la feroz embestida represiva llamada Operación Salamandra, que fue la feroz embestida represiva llamada Operación Salamandra. Ahora actúa apadrinado desde el Ministerio del Interior. Su primer paso fue trasladar la competencia del octavo juzgado de garantía de Santiago a los llavos de San Miguel. Este último es verdadero feudo del fiscal. Lugar donde consigne que se haga vista gorda ante la inconsistencia de las pruebas. De esta manera que aclara la connivencia entre la Fiscalía Sur y el Gobierno, situación que llevará generalmente a premiar pública y descaradamente al pensado Peña, con un destacado puesto en el Ministerio del Interior, desde donde podrá seguir y magnificar su actuar represivo y el del Gobierno. Su misión, entre otras, será monitorear y desarticular todo movimiento social de resistencia, incluido huelga, paros, marchas y conflictos diversos. Por eso es posible afirmar que Peña pasó a ser juez y parte. En la ventana no hay luz. En realidad, esto no es ni ventana. No hay cordillera, no hay luna llena, no hay atardeceres, no aparece a buscar luz. No hay viento, no hay mismo. No logro comprender en qué parte del cumnatil está permitido encarcelar. Se están hundiendo en la soledad y en descontento. Se hunden porque su corazón no late como de viento. Se hunden por lo que todos que llegan afuera, por lo que tal vez de la vuelta. Porque están hundiendo en un lugar insano y desnaturalizado. Porque aquí nadie quiere abrir los ojos y ver que el corazón más alegre es el que arde, y arde en combate. Y cuando combate existe, ¿por qué late? Sus cuerpos son amenazados todos los días por los sonidos de sus pasos, por sus ritos penetrantes, por las arcadas cuando las manos de los gendarme tocan su cuerpo. Ellos creen que su amor es terrorismo. Ellos creen que se reencan en sus camas con pólvora y molotov en manos. Su amor para ellos es terrorismo. Son gotas en la inmenciada de un soto oscuro donde los gobiernos encarcelan sus miedos. ¿Quién permite el abandono, el encarcelamiento, la soledad, la oscuridad permanente? Estar encarcelado por ocho meses lo permite el gobierno, porque disfraza a un concreto. Nuestro grito es hacia adentro, en huelga con todo el afuera. Nuestro grito es hacia adentro, tan fuerte que penetra estas redes de concreto. Estoy en huelga, estoy gritando, estoy resistiendo. Hoy, a más de ocho meses secuestrados por el Estado, nos encontramos realizando una huelga de hambre ilíquida, de carácter indefinido, desde el pasado 21 de febrero, en base a dos reivindicaciones principales, la libertad inmediata para los imputados en este mal llamado caso bomba, y la derogación de la ley mexicanalista. Hasta ahora, hemos sabido del aporte generoso y consistente de diversas expresiones solidarias, tanto individuales como organizadas, traducido en marchas, mítines, foros, charlas, actividades diversas y múltiples gestiones, todas ellas expresiones concretas del necesario apoyo mutuo entre explotados y marginados, apoyo sin el cual no tendría sentido esta movilización. Hoy día, a más de ocho meses secuestrados por el Estado, nos encontramos realizando una huelga de hambre ilíquida, de carácter indefinido, desde el pasado 21 de febrero, en base a dos reivindicaciones principales, libertad inmediata a los imputados por este mal llamado caso bomba, y la derogación de la ley antiterrorista. Hasta ahora, hemos sabido del aporte generoso y consistente de diversas expresiones solidarias, tanto individuales como organizadas, traducidas en marchas, foros, charlas, actividades diversas y múltiples gestiones. Todas ellas expresiones concretas del necesario apoyo mutuo entre explotados y marginados, apoyo sin el cual no tendría sentido esta movilización. Hoy día, nuestro compromiso, nuestro completo y total rechazo a la ley antiterrorista, a sus implicaciones y a sus consecuencias, se manifiesta también la modificación específica sobre algunos de sus aspectos más odiosos y represivos, como es la figura de los testigos protegidos. El requerimiento de una votación unánime para otorgar la excarcelación de la Corte de Aplicaciones, como lo exige el artículo 7 del inciso 19 de la Constitución Política de Chile, del mismo Estado que reclama una independencia de 200 años, el mismo Estado que hoy día, por expresarnos, por creer en un sistema distinto, que no, no tiene encarcelado, preso, encerrado. Por último, el fin de los cigavientos permanentes por parte de la Gendarmería, hacia los diputados en el que más llamados a su bomba, expresados en la comunicación que busca disponer entre quienes habitamos distintos picos, del mismo módulo al interior de la casa. Ahora, nada cual, conga de los orgullos, todo empeño solidario es bienvenido. ¡Presente! ¡Compañera Mónica Caballero! ¡Presente! ¡Compañero Felipe Guerra! ¡Presente! ¡Compañero Camilo Pérez! ¡Presente! ¡Compañero Carlos Rivera! ¡Presente! ¡Compañero Andrea Urzúa! ¡Presente! ¡Compañero Mar Hermosilla! ¡Presente! Compañero Mauricio Aguilera Presente Compañero Pablo Morales Presente Ahora Y siempre Ahora Y siempre Ahora Y siempre Antes de derrocar las ganas culiadas del Estado ¡Bravo! ¡Viva la ley a Gideonista! ¡Libertad a los centros políticos! ¡Viva la democracia turista! ¡A los presos no luchar! ¡Liberar! ¡Liberar! ¡A los presos no luchar! Aquí practicamos la solidaridad activa No basta solamente difundir estas actividades a través de las llamadas redes sociales Ese es un paso necesario Pero debe ser complementario Con tomarnos las calles Es el momento de salir Cada día más personas A denunciar A destrabar A destruir este montaje falso y burdo Montaje que afortunadamente ya está cayendo a pedazos Afortunadamente La iglesia católica está reaccionando Y a través de Sal Está denunciando A través del Monseñor Maeza Está denunciando el montaje de Jalantro Peña y de Rodrigo Ginsbeter Se está desarmando el mal llamado caso bombas Pero lo que debe quedar es la alerta Es la alerta a los ciudadanos y ciudadanas De que apenas quedamos tranquilos Que esto nuevamente puede volver a ocurrir Y va a volver a ocurrir sobre otro cuerpo Sobre otras organizaciones Durante mucho tiempo La izquierda de este país Esa izquierda histórica Que logró grandes transformaciones sociales Bajo el gobierno del presidente Salvador Allende Consideró que los únicos reprimidos Las únicas víctimas Eran la propia izquierda Eso no es así La izquierda fue duramente golpeada Por las transformaciones sociales Pero el principal objeto Del odio de clase Del odio de la explotación Del odio de la censura Es el pueblo movilizado Son distintos los cuerpos reprimidos Hoy día son los hermanos anarquistas Son los ocupas Hoy día son las personas Que tuvieron actitudes revolucionarias En distintos momentos de la historia Pero también están siendo reprimidos Los hermanos, los peñes y mapuches También están siendo reprimidos Los inmigrantes Las diversidades sexuales Las distintas sensibilidades y subjetividades Que se agrupan en las poblaciones Que luchan por una vivienda digna Están siendo reprimidos Los movimientos barriales Que tratan de preservar la memoria histórica Y proyectarle hacia adelante Queda mucho por hacer Esta es una lucha que trasciende Las fronteras de militancia política Aquí nadie es imprescindible Y todos somos necesarios Aquí tiene que estar el pueblo Convirtiéndose en sujeto En actor En protagonista Y el pueblo es diverso El pueblo es multicolor Aquí caben todos Militantes Simpatizantes Adherentes Creyentes Agnósticos Ateos Mazones Evangélicos Judíos Aquí cabemos Mujeres Hombres Y las compañeras Y compañeros De distintas identidades sexuales En la hora De emprender En la hora De volver A tomar la bandera De la lucha social Y esto Queridos hermanos Y hermanas Vecinos y vecinas No se detengan Con el mal llamado Caso Bombas Afortunadamente Tenemos la alegría De compartir La noticia Y la huelga de hambre Ha llegado a su fin Gracias a que se están dando Gestos concretos Materiales Para desmontar Este montaje Absurdo Burdo Pero el montaje No es solamente Respecto al mal llamado Caso Bombas El montaje más profundo Es el montaje De esta mal llamada Democracia Tenemos que recobrar La democracia Para el soberano La democracia Para el pueblo chileno Para este pueblo Diverso Y movilizado Plurietnico Diverso La invitación Quiere asistida A que no detengamos Esta lucha Así como la semana pasada Éramos muy poquitos Los que estábamos acá El año pasado Éramos cientos Mantenemos Esta lucha vigente Porque es el gesto Digno De tomarse un espacio Público Y decir Que la solidaridad Es un camino De ida y vuelta Y jamás dejaremos Solo A nadie A ningún luchador social A ninguna luchadora social El pueblo Acompaña al pueblo Y aquí estaremos Por siempre Decídanos Un gran abrazo A los familiares Del mal llamado Caso Bombas De Cablo Los compañeros Ocupas De los presos políticos Mapuche Y seguiremos luchando Seguiremos encontrándonos Buscando nuevas formas De imaginar Una sociedad Amadre Alegre Y democrática Muchas gracias Un abrazo a todos